Pero no solamente habló de eso, sino también opinó sobre la pelea antes de sus sobrinas, Fría Sofía y Michelle Salas, y así comenzó. Ellas deberían de aprender un poco de precisamente lo que dije, de valorar la salud y valorar la familia. Eso es lo que creo yo. Hay una relación muy especial entre Michelle y Frida también, pero ahorita se están peleando. Son bronquitas que salen de repente malentendidos que hay en todas las familias, pero bueno, hemos estado ahí todos, toda esa herencia y la nota que sacaron es totalmente errónea porque no es cierto, nada de lo que se dice ahí. Tiene algunas cositas que sí, pero la mayoría de los atributos y de los estacionamientos, pues es pura mentira. Las cositas que tiene, pues ya las tiene muy bien organizadas, separadas desde hace mucho tiempo y no hay tanta lana como dicen ahí en la revista, la verdad. Mira, qué lindo que aminora un poco el programa, el problema lo disminuye, pero no es un problemita, es un problemón. Sí, es un problemón, hay que ser sinceros. Cuando se están dando con todo y están hablando de toda la familia, porque no nada más Frida habla de Michelle, habla también de su tía Silvia, perdón, sí, de su tía Silvia Pastel, habla de todos, entonces no es un problemita, hay que ser sinceros, es un problemón. Es un problemón. Pero es que, Mitch, el problema es que no hay problema. Es que es una tontería. Pero dime cuál es el problema. No, obviamente no sabemos el trasfondo, pero sí, sale una, sale, haciendo un lado que es Frida Sofía, si sale alguna persona, algún miembro de una familia a decir algo contra otros miembros de su familia, es una situación grave, Gustavo. Es una situación grave. Sí, Michelle, pero es percepción nada más. O sea, yo quiero escuchar a Frida Sofía que me diga, yo con Michelle tengo el problema que me bajó un novio, que me dijo que yo era esto, que me dijo, no sé, que a mi mamá la atacó, la insultó, que, o sea, no lo hay. Es una percepción de ella, que a través de las redes sociales, y como dice Michelle, o sea, digo, Michelle, o sea, no le ha contestado nada, Michelle, nada. Exactamente. Yo creo que también justamente por eso este conflicto se va a acabar rápido, porque mientras no lo estés alimentando de esa forma, también Silvia, yo creo que es un problema de mujeres. Silvia ya también puso el final, perdón, el punto final a esto con el comunicado que andaba a demandar. Y Alejandra lo ha puesto y el punto final en Los Ángeles, ayer o antes lo puso, y la señora Pinal, y ¿sabes qué? No se han metido ni Stephanie por el lado, ni Alejandra Guzmán por el otro lado. Stephanie siempre anda escondida. Ve qué bonita Stephanie. Bueno, qué prudencia, eso me encanta, que hay prudencia, pero desde el momento que se está hablando mal de un familiar del otro mal, sí hay un problema, perdónenme. No creo que sea cosa de percepción. Pero, ¿cuál es el problema? No podemos... Michelle, pero no podemos opinar porque no sabemos. No, pero si yo salgo hablando mal de ti, Gustavo, es porque hay un problema, es porque hay algo que me cala de ti, y es porque tengo un rostro, una inconformidad, una incomodidad contigo. Desde ahí ya se está haciendo y desencadenando un problema. Si no quiero tener un problema, no digo nada y ya, me callo. Pero yo creo que no lo hay. O sea, mi punto de vista, el problema es que no hay problema. Esa media se está incluyendo. Así se ha reconocido, porque monisterio no hay problema. Muchas gracias. Decir ese tema. Gracias. 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 Gracias.